Buena noticia porque logramos ahora con la instalación del Politécnico Nacional hace 20 días, ya se está instalando un laboratorio y un área de investigación, le solicité formalmente al director nacional que es Teciuteco, es poblano, que nos ayude a hacer una investigación sobre el aprovechamiento del lago de Valsequillo. El lago de Valsequillo con las afluentes que tiene está plenamente contaminado, sin embargo en la salida de los distritos de riego de Tecamachalco y de Tehuacán y de Atlisco podría bajo tratamientos específicos que el propio Politécnico tiene la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla aprovechar esa agua para riego y aprovecharla para uso doméstico. Es una buena perspectiva porque el 60% del agua que se utiliza del lago de Valsequillo es agua que se deja correr porque no se puede utilizar para sistemas eficientes de agua, se utiliza rodada perdiéndose en el subsuelo, una gran cantidad de agua por los sedimentos que tiene. Entonces, si logramos recuperar y limpiar de sedimentos el agua y utilizarla para uso agrícola, va a haber sobrante de agua que se puede utilizar para otras áreas.